Empezamos de esta manera. Te imaginas yo de Bolivia, llegué con un charanguito acá. Y fíjate vos, me abrió el camino y el compañerismo del ambiente artístico argentino es muy bueno. Hay ciertas cositas, lógicamente, pero el corazón que tenemos nosotros, la fuerza, que ya nacemos con esa fe artística, hace que los caminos sean menos escabrosos, porque tenemos mucha fe y cuando hay talento hay que luchar. Como yo siento esas voces tan bonitas. Y más cantar de Angelito Cabral, ese tema que fue mi gran amigo, bueno, es volver también a recordar cosas lindas. Chicas, a luchar, ¿eh? A luchar, no hay que bajar los brazos. Como que cuando vemos que no puede ser, no se da a conocer. Una canción de nosotros es como un hijo. Que hay que cuidarlo, mimarlo. Y ya me estoy imaginando la cama 22 por las dos cantando. Y le den un ritmo, bueno, le damos una manija bárbara y el Día de la Madre van a ver que van a llorar el país. Porque tiene una voz muy dulce, linda. Sí, y canta con mucho sentimiento. Eso mismo. Y son bonitas. Las dos, las dos, obvio. Y son bonitas, claro. Qué peligro, ¿no? Agarrate Buenos Aires. Así que, chicas, la verdad es un gustazo que, bueno, que estemos juntas nuevamente, ¿no es cierto? Que nos reencontremos acá en este Buenos Aires. Que, bueno, a veces yo no puedo ir tan seguido a Salta. Y, bueno, y ustedes me traen a Salta cada vez que vienen. Con la música, con cómo hablan, con esas voces tan distintas a las nuestras aquí en esta gran ciudad. Y, bueno, y con la música que es lo principal, ¿no? Con lo que saben muy bien hacer. Esto que estamos viviendo es una locura buena. Hermosa. Una locura hermosa. Tenemos gente amiga que nos va a su casa, nos brinda su cama, nos cuida, nos da la llave en su casa. Y la verdad que eso es para nosotras impagable. La manera de retribuirles es cantándoles con el corazón. Y siguiendo adelante. Bueno, así que acá tenemos a nuestros amigos, a la familia. Gracias. Gracias. Gracias.